... Bueno, como verán, son los últimos preparativos para lo que va a ser la esta de Pumiel, el 9, 10 y 11 de mayo, este fin de semana que viene. Y bueno, ya con los últimos retoques armados de la carpa de conferencia, la carpa de expositores, la carpa de patio de comidas y poniendo en orden todo lo que es este hermoso predio de la Asociación Rural de Maipú, que gentilmente nos ha cedido. Bueno, lo que se refiere directamente a lo que es apicultura, son 32 stands, ¿no es cierto?, que van a ir en la carpa que está a mi espalda. Gracias a Dios, el objetivo era poder llenar la carpa, poder vender todos los stands, todos los stands están vendidos. Tenemos que contar también que viene gente de Entre Ríos, viene gente de Santa Fe, Córdoba, Mendoza, Alto Valle del Río Negro, la provincia de Buenos Aires, de varias localidades, en el caso de Mar del Plata, Saladillo, y bueno, y alguien que me olvido también de otra ciudad, y del Gran Buenos Aires. El Gran Buenos Aires también en su aporte con empresas apícolas que nos van a venir a visitar. Sí, como toda primera exposición, siempre cortos de recursos y tratando de manejarlos. Hemos usado mucho los medios sociales para poder difundir esta exposición, y un trabajo muy personalizado en cada secretaría, en cada partido vecino, haciendo difusiones con los mismos apicultores, y por ahí nos faltaría un poquito más para el público general, pero se va a ir perfeccionando año tras año. Y bueno, el viernes comienza todo con un lógico inauguración, con ceremoniales y lo que es protocolo, a las 11 de la mañana, y una vez lanzado la inauguración oficial, bueno, queda abierta la exposición para todo, para el patio de comidas, para los que solo se están, y las conferencias que comenzarían a la tarde, con charlas técnicas muy interesantes que están en el sector. Bienvenido sea a que lo pueda disfrutar. ¿Tienen algún...? Bueno, en el día de cierre, el sábado y domingo, aparte de la apertura que es a las 7 y media de la mañana hasta las 6 de la tarde, va a haber algunos sorteos que ya hemos podido conseguir, algunas entradas para los jornadas internacionales que se hacen en misiones, y bueno, algunas cosas para que la gente pueda disfrutar esta exposición. Recordemos también que la municipalidad tiene a la noche sus ciclos clásicos de cultura gratuitos, que la gente podrá complementar en estos días de fiesta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!